La elaboración del queso y también donde ya subimos la leche nosotros, la unión de queseros, estamos pagando ya ahorita en los corrales a 6.50 y a 7 pesos puestos en las queseras. Y la verdad, pues estos altos costos nos han rebasado bastante y pues queremos informarles donde les vamos a dar un pequeño ajuste al queso fresco, donde vamos a subir el queso fresco 5 pesos por kilo. Y pues para que estén enterados que no es un aumento nada más por subirlo, hay cosas donde usamos para la elaboración del queso donde nos han subido el 100%. Tanto como el cuajo natural que usamos, estamos comprando a 100 pesos, ahorita está a 200 pesos el litro. Tanto la sal, todo nos ha subido, el gas, todo, bastante y la verdad estamos trabajando en números rojos y queremos, no queremos tanto ganar dinero, sino sacar de perdido para estar dándole vuelta y para comer todas las familias de nosotros. ¿A partir de cuándo se va a incrementar? Pues yo creo que a partir del lunes ya se aplicará el aumento, se comenzará a aplicar el aumento, va a ser a 60 pesos el kilo en los abarrotes. ¿Cuánto costaba? 55 pesos, lo teníamos a 55 y lo vamos a subir a 60 pesos. ¿La producción actualmente cómo está? La producción ahorita es el tiempo cuando se baja la leche, el ganado ahorita está produciendo, andamos sobre un 15% menos de leche, es normal, es el tiempo de frío, es cuando el ganado tiende a bajarse la producción. A partir ya del próximo mes ya se empieza a regularizar la producción a través de leche.